Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame A creer como tú Escuchemos ahora con mucho amor la palabra de Dios Una escucha amorosa Una proclamación amorosa Y una escucha amorosa Del libro de Job En aquel día Job tomó la palabra y dijo La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días como días de un jornalero Como el esclavo suspira en mano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario Así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor Al acostarme pienso ¿Cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza Recuerda, recuerda Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha Palabra de Dios Te alabamos Señor Alabemos al Señor nuestro Dios Alabemos al Señor nuestro Dios Alabemos al Señor nuestro Dios Porque es hermoso y justo al alabarlo El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido Alabemos al Señor nuestro Dios El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados Alabemos al Señor nuestro Dios Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites Alabemos al Señor nuestro Dios De la primera carta del apóstol San Paulo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio Puesto que esa es mi obligación Hay de mí si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera por propia iniciativa merecería recompensa Pero si no, es que se me ha confiado una misión Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis Renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos Para ganarlos a todos Con los débiles me hice débil Para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos A fin de ganarlos a todos Todo lo hago por el Evangelio Para participar yo también de sus bienes Palabra de Dios Te alabamos Señor De pie por favor Cantar al Señor Aleluya Cantar al Señor Aleluya Cristo hizo suya en nuestras debilidades Y cargó con nuestros dolores Cantar al Señor Aleluya Cantar al Señor Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Marco En aquel tiempo Al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama Con fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó Y tomándola de la mano La levantó En ese momento Se le quitó la fiebre Y ella se puso a servirle Al atardecer Cuando el sol se ponía Le llevaron a todos los enfermos Y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos De diversos males Y expulsó Expulsó a muchos demonios Pero No dejó Que los demonios hablaran Porque sabían Quién era Él De madrugada Cuando todavía Cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó Salió Y se fue A un lugar solitario Donde se puso A orar Simón y sus compañeros Lo fueron a buscar Y al encontrarlo Le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allá el evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra del Señor Palabra de la vida Confío en mi Señor Palabra es eterna Si todavía me cuesta creer Que se haya fijado en mí el cielo Espero sepas comprender Yo solo soy un pobre carpintero Aquí cuidando de tu madre Y contigo aquí en mis brazos Soy más feliz que el hombre Más feliz Que la tierra haya pisado Este es el hombre que soy Eso es todo lo que puedo darte No tengo oro ni plata Solo un corazón para amarte El que solo entiende Te clavos y madera El que por ti daría Daría su vida entera Es que por ti daría Mi vida entera